Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el señor Es el mejor padre, es mi mejor amigo Es como mi amor con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Pon la frente en alto y vivir con respeto Como hallar el sol y te mil gracias mamá Porque tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos reído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que en mi orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Cuando me mueras Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar El día de la viajo Se habla con palabras grandes, se la ponen en esas tierras, no hay hombres que sean cobardes, a esos hombres de la sierra lo mejor es no buscarle. Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos, pero yo como si nada, no lo da sueño ni frío, dicen la sierra es muy grande, tengo otros bien escondidos. En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna, va a matarla al extranjero, que los mueros la consuman. El gobierno michoacano, ya sabe con quien se mete, con gallos y el aventado, y apachinga ni te peque, para entrar a cualcomán, es de pensar los veces. Muy cerquita del agua que pasa un sancudo volando, altos porque tienen miedo, saben que los han tumbado, nomás se oyen los rugidos, de los cuernos disparando. Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado, se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado, otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos. Nací con suerte rey, y esa es cosa del destino. Y aunque no soy de amor, siempre me sobra cariño, la que no sabe querer, yo la dejo en el camino. Alegre soy de nación, porque te lo traigo en la sangre. Me rinco el sol y jugador, y nunca desierto a darle, maldito para el amor, es mi herencia de mi padre. En este mundo distinto, llevo mejores placeres. Y es que ya yo la digo, como la vida en los reyes, pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. A mi no me vencen sueños, ni me hacen las desdeladas. Porque soy hija, yo me cuentan, cuando ando yo en la serranda. Y por una estragonilla, al diablo, le vendo mi alma. En este mundo distinto, llevo mejores placeres. Y es que ya yo la digo, como la vida en los reyes, pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. En serio, en serio, en serio. Cuanto pagaste por su cariño, cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo, todos los dos amando poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Piensa en realidad el motivo por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse y muy pronto perder su dolor Lo que si me di cuenta mi amigo, venía muy devaluada en amor Quiero entiendes pues a las mujeres, que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir Y si no les cumple sus antoros, que hace la vida muy infeliz No se falta un regalo costoso, puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso, que en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo, pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo, siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen festivo, aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes, para que me devuelvas su amor A veces matamos los pacientes, dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo Contigo te has puesto, ya no duermes, ni por todo el dinero del mundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo De ese disco amarillito, una ofrecia y con cariño De ese disco amarillito, una ofrecia y con cariño Pero yo la cabeza recibí, diciendo que había fallecido Pero yo la cabeza recibí, diciendo que había fallecido Marili que era tan buena y todo el mundo la quería Marili estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que superé la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que superé la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero, yo soy un vestido Para que salga en el cielo Como era su amigo, ser verdadero, yo soy un vestido Para que salga en el cielo Que mi mujer se le escapa en el cielo Yo ya me caeré, ya me salta en tu camino Que recogerá, ya me salta en tu camino Yo ya me caeré, ya me salta en tu camino Para mí no existe la alegría, ya me salta en tu camino Para mí no existe la alegría, ya me salta en tu camino Marili estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que superé la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que superé la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero, yo soy un vestido Para que salga en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Yo como era su amigo, ser verdadero Yo soy un vestido, para que salga en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero Yo como era su amigo, ser verdadero Pero como quedan, y un saludo que vaya sin irlo, voy a ver con él, a ver que es un danzo de ella. Ahí se le enviaron a Soteo para conocernos el centro de la Chetalosa. Y se respeta y te gana, hoy yo viví un Guanajuato, una diva no vale nada. Caminos de Guanajuato, que pasan por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que aquí me lleve el recuerdo. Que te rodeando veras, no pases porque me muero. Del piso muy lleno de montañas, del cerro del cubriete. Consuelo de los que suben, adoración de la gente. El cubriete sobre los montañas, del cerro del cubriete. Caminos de Guanajuato, que pasan por tanto pueblo. Caminos de Guanajuato, que pasan por tanto pueblo. Ahí no más será tu vida, se ve con el color del cigarrillo. Yo aquí me quedo, paisano. Aquí es mi pueblo adorado. Aires con cancillos, con cariño. Arriba un rato, un rato. Bueno, y ya estamos sanjando canciones que no son de los originales. ¡Vamos! 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 Con cancillos, famólo que siente tan calidad. No te quiero, me quer pelos un pelo. No te avecgo' Era la causa su dicen que me vivire en düencia y tú. Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prieto ya se va Dame un abrazo si quieras Dame Dios que volverá Dame Dios que volverá Mañana que no te vean Yo no sé qué voy a hacer Toma suspiro y suspiro Llegando por tu querer Malaya la suerte canta Malaya cantó penas Aunque esta pasión me mata Yo nunca me voy a olvidar Malaya cantó penas Malaya cantó penas Malaya cantó penas Gracias por ver el video 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 y no estás, de mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas, y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo, y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás, de mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Cuando me muera, como te agradecería, que pusiera. En mi tumba, dos botellas de mezcal, porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas, y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo, y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás, de mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas, y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo, y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás, de mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el señor, es el mejor padre, es mi mejor amigo, es como un amor con puro corazón. Llevo muy presente, todos sus consejos, como caminar siempre con humildad, con la frente en alto y vivir con respeto, como al día de ser, te mil gracias papá, es tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo, te voy a fallar, doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre, que sabe sufrir, que sabe sufrir, y también sabe amar, por enseñarme de niño, a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos, por enseñarme el camino, a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá. Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también, me enseñó a vivir lo bonito del campo, que en mi orgulloso pasó su niñez, estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo, te voy a fallar, doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre, que sabe sufrir, y también sabe amar. y 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 Se habla con palabras grandes, se la ponen en esas tierras No hay hombres que sean cobardes, a esos hombres de la sierra Lo mejor es los carmen Hay un pueblo, hay un gobierno, quema muchos sembradíos Pero yo como si nada, no lo da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a mandarla al extranjero, que los mueros la consuman Hay que mandarte cinco de mota, buenas trompas, monedos, salvo a vos El gobierno, queso atano, ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados, y apachingan y te peque Para entrar a cualcomán, es de pensar los veces Muy cerquita del agua que pasa un zancudo volando Al topón que tienen miedo, saben que los han tumbado No más se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Nací con suerte rey, y esa es cosa del destino Y aunque no sueño por ver, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre De rinco y soy jugador, y nunca deje tratarle Maldito para el amor, es mi herencia de mi padre En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y es que ya yo lo digo, como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres ¡Ánimo callos! Maldito para ese sueño, ni me hace las desaladas Porque soy gallo de cuentas, cuando ando yo en la parranda Y por nuestra bonilla, hay diablo, te vendo mi alma En este mundo mismo, ya lo mejor es placer Y este día yo lo vivo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Nací con suerte en él, y es esposa del delfino Y aunque no soy amante, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, Dios, la dejo en el cajillo Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre De rincón soy jugador, y nunca deje tratar de maldito para el amor Es mi herencia de mi padre En este mundo mismo, ya lo mejor es placer Y este día yo lo vivo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres A mí no me vencen sueños, ni me hacen las desaladas Porque es florita, yo me cuentan, cuando ando yo en la zaranda Y por nuestra bonilla, hay diablo, te vendo mi alma En este mundo mismo, ya lo mejor es placer Y este día yo lo vivo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Y este día yo lo vivo, como la vida y los reyes Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor Es el mejor padre, mi mejor amigo, es como la voz con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto, como al día de hoy, te mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme mi niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que en mi orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Ay, capitán, llega Hola, Moreno, Gomi, Goma Se habla de Pichuacán Se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras No hay hombres que sean cobardes Hay dos hombres de la sierra Lo mejor es no buscarle Hay dos hombres que sean cobardes Pero yo como sin alas No me da sueño ni frío Dice en la sierra es muy grande Tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los vuelos la consuman El gobierno es michoacano, ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados, y apachinga ni te peque Para entrar a cualcomán, es de pensar los veces Muy cerquita del agua que, pasa un zanguyo volando Al topón que tienen miedo, saben que los han tumbado No más se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutarlo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el señor Ese mejor padre, mi mejor amigo, es como una voz con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad Pon la frente en alto y vivir con respeto, como haría de ser y te mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño, a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino, a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos enreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo, que en mi orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por nada del mundo te voy a fallar Ahí está su canción Por amor, 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 amor Se habla del dicho acá Se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras No hay otros que sean cobardes A esos hombres de la sierra Lo mejor es no buscarle Hay otro, hay otro gobierno Quema muchos sembradíos Pero yo como sin nada No dotar, no tengo sueño, ni frío Dicen las tierras, es muy grande Tengo otros bien escondidos En las tierras, michoacanas Muchos han hecho maduro Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los vuelos la consuman El gobierno es michoacano, ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados, y a pachingan y te peque Para entrar a cualcomán, es de pensar los veces Muy cerquita del agua que pasa un sancuró volando Altos porque tienen miedo, saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Nací con suerte rey, y esa es cosa del delfino Y aunque no soy de poder, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, por y que lo traigo en la sangre Me reforzo hoy con amor, y nunca deje tratarme Maldito para el amor, es mi herencia de mi padre En este mundo disfruto, llevo mejores placeres Y es que ya yo la digo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Maldito para el amor, y los reyes Maldito para el amor, y los reyes A mí no me vencen sueños, ni me hacen las desaladas Porque soy hija, yo me cuentan, cuando ando yo en la serranta Y por nuestra bonita, al diablo le ven toque al mar En este mundo disfruto, llevo mejores placeres Y esta vida yo la vivo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Y esta vida yo la vivo, como la vida y los reyes Agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor. Es el mejor padre, es mi mejor amigo, es como la voz con puro corazón. Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad. Con la frente en alto y vivir con respeto, como haría de ser, te mil gracias papá. Es tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño, a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos. Por enseñarme el camino, a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá. Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos enreído y llorado también. Hemos compartido triunfos y fracasos, como haría de ser, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo. Hemos compartido triunfos y fracasos, como haría de ser, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo. Hemos compartido triunfos y fracasos, como haría de ser, por ser mi mejor amigo, 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 por ser mi mejor de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fueran cosas ciertas te amo y te amo y no es verdad cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estas de mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fueran cosas ciertas te amo y te amo y no es verdad cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estas de mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar y no estas ¡Ah, ah, ah! Si habrá dos palabras grandes, será vos que en esas tierras no hay hombres que sean cobardes, a esos hombres de la sierra lo mejor es no buscarle. ¡Ah, ah, ah! Muchos milloacanas, muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas bajo la luz de la luna, va a matarla al extranjero, que los mueros la consuman. Para entrar a cualcomán, es de pensar los veces. Muy cerquita del agua que pasa un sancudo volando, altos porque tienen miedo, saben que los han tumbado, no más se oyen los rugidos de los cuernos disparando. Adiós sierras, michoacanas, ya me voy pa'l otro lado, se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado. Otro año hecho más me dieron, así son los nichoacanos. Nací con suerte rey, y esa es cosa del delfino. Y aunque no soy de morder, siempre me sobra cariño, la que no sabe querer, yo la dejo en el camino. Alegre soy de nación, porque yo lo traigo en la sangre. De rinco el sol y jugador, y nunca deje tratarte, maldito para el amor, es mi herencia de mi padre. En este mundo distinto, llevo mejores placeres. Y es que ya yo lo digo, como la vida y los reyes, pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. Y es que ya yo lo digo, como la vida y los reyes, pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. Porque soy hijas, yo me cuentan, cuando ando llueve a la ronda, y por nuestra bolilla, el diablo te vendo mi alma. En este mundo distinto, llevo mejores placeres. Y es que ya yo lo digo, como la vida y los reyes, pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. Y es que ya yo lo digo, como la vida y los reyes, pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. Y es que ya yo lo digo, como la vida y los reyes, pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. Cuando pagaste por su cariño, cuando pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo, no locos a más no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Tienes en realidad el motivo por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse y muy pronto perder su dolor Lo que si me di cuenta mi amigo, venía muy devaluada el amor Quien entiende pues a las mujeres, que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos, que hacen la vida muy infeliz No se falta un regalo costoso Fue de más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llevarás a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré mi cheque o en el vestido Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pasiles Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se paguen Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto y ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Música 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 Es un disco amarilín con una ofrecia y con cariño Es un disco amarilín con una ofrecia y con cariño Pero yo la cara ya recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo la cara ya recibí, diciéndome que había fallecido Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero, o sea yo le pido a que salga el cielo Como era su amigo, ser verdadero, o sea yo le pido a que salga el cielo Que mi mujer a mi cerca fallecido Yo quiero que cliente se le pido a anger con Toconella Que mi mujer a mi cerca fallecido Yo quiero que cliente a gそpan Toconella Música 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 María estaba bien vuelto, el mundo la quería, para mí decirte la alegría, de que sucede la muerte de ella, para mí decirte la alegría, de que sucede la muerte de ella. Música Música Ahí se le enviaron los ateos para conocerlos en la chingalosa. Música 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 ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias. Audio Chango 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.